Aunque recuerdo muchos momentos de este amor, hay tres, en concreto, que me vienen a la mente cada vez que pienso en ti, y doy gracias por ello, no por poder recordarlos, sino por poder vivirlos. Cuando te conocí, ese es el primer momento, el más especial de todos, porque sin ese principio, los otros no podrían existir. Cuando te conocí, el corazón me dio un salto, era como si reconociera que allí estabas tú, el amor de mi vida, y aunque yo no me di cuenta de eso, algo noté. Porque me llegaste al corazón, eras como un ángel, tanta belleza, que tú iluminabas el día, me hacía sentir en paz. Y sentí esa atracción, de querer estar a tu lado siempre. Ese primer momento lo llevo en el corazón, en la mente. Siempre vuelvo, para recordarlo, porque sentí una gran felicidad. Y ahora, nace en mí una sonrisa. ¿Cuántos nervios tenía en ese momento? Qué recuerdo, hermoso recuerdo. Otro de los momentos, esos especiales que siempre se recuerdan, que jamás se olvidan, no fue nuestro primer beso. Y aunque sea especial, el otro momento, fue nuestra primera cita. No salió tan bien como yo quería, pero no importaba. Estábamos juntos. Por fin, podía amarte, sin esconderme. Podía decirte, todo lo bueno que tienes, lo mucho que me gustabas, y lo mucho que te quiero. Tantos nervios, y perder la noción del tiempo. Tantas sonrisas, y reírnos por nada. Qué hermoso momento ese, nuestra primera cita. Podría haber salido mejor. Tampoco importa. Por suerte, tenemos todo el tiempo del mundo, para poder tener más citas. Y que sean perfectas. El tercer momento que llevo en la mente y en el corazón, es el más especial. Más que conocerte, más que poder salir contigo a esa primera cita, fue cuando me miraste a los ojos, y me dijiste, te quiero. En ese momento, me sentí en el cielo. Pero, si hay que buscarle una definición a felicidad, explicaría ese, ese preciso momento cuando tú, me dijiste, te quiero. El momento más bonito de mi vida, el más hermoso. Jamás lo olvidaré, ningún detalle, ni tu mirada, ni el sonido de tu voz, ni la hora del día. Ese momento, ese momento, ese momento, sí, fue perfecto. Y aprovecho ahora para decirte lo mismo. Te quiero. Con todo mi corazón.